Bueno, hola a todos, bienvenidos al curso de dinámica clásica de posgrado de la UCN y vamos a continuar con la materia, vamos a seguir viendo, bueno, hoy la clase de hoy nos vamos a centrar en resolver las ecuaciones de movimiento en el caso de una fuerza central, nos vamos a adentrar en resolver un par de ecuaciones diferenciales simplemente para que visualicemos que a veces un problema que parece no tan trivial se puede complicar a veces y que las soluciones tienen mucho significado físico, en este caso nos indican lo que son las leyes de Kepler, entonces vamos a empezar con esta parte del curso. Bueno, entonces, la clase de hoy, como les decía, vamos a empezar a ver la resolución del problema de fuerzas centrales, que lo vamos a poner, bueno, ahí, para que me molesten el video de YouTube. Muy bien, entonces, si se acuerdan, la clase anterior, vale decir ayer, estuvimos viendo todas las propiedades que tienen las fuerzas centrales, que son un tipo de fuerza que no, que conserva momento angular, debido a que la fuerza y el brazo que necesitamos para poder calcular el momento angular, de R cruz P, se encuentran, perdón, del torque, del brazo cruz fuerza, se encuentran alineado y por lo tanto, el torque que ejerce una fuerza central es siempre cero, y eso implica que el momento angular es constante. Eso es lo que simplemente vimos de analizar la forma que tiene una fuerza central. Ahora, lo que queremos hacer es encontrar el tipo de movimiento que tiene asociado una fuerza central, pues en este caso, una de las distintas formas que podríamos intentar o acercarnos a resolver este problema es resolviendo las ecuaciones de Newton, la segunda ley, para el movimiento debido a una fuerza central. Esta ecuación de movimiento, la que tenemos acá, nos daría exactamente la misma ecuación de movimiento si nosotros partiéramos desde el lagrangiano o desde el hamiltoniano. No estamos agregando, sea como sea, las distintas descripciones que tiene la mecánica, ya sea la mecánica newtoniana, la mecánica lagrangiana o la mecánica hamiltoniana, eventualmente resuelven el mismo problema de mecánica, o sea, eventualmente no puede pasar que con un formalismo vamos a tener una solución distinta a otro problema. Ambos, todas las mecánicas están describiendo el movimiento de objetos, de objetos físicos, bajo la influencia de fuerza o bajo diferencias de energía potencial, etcétera, etcétera, o bajo algún tipo de simetría. Tienen distintas orientaciones las distintas mecánicas, objetivos de entender mejor distintos conceptos físicos, pero eventualmente todas convergen a la misma ecuación de movimiento. Entonces, si nosotros partimos de nuestra ecuación de movimiento vectorial para el movimiento de un objeto de masa M bajo una fuerza central, F de R, nosotros, primero que nada, esta ecuación de movimiento, básicamente son dos ecuaciones, o tres ecuaciones, en el sentido de que si lo consideramos tres dimensiones, pero como ya sabemos que el movimiento va a ser planar, en el sentido que ocurre todo en un plano, nos vamos a centrar en separar en su componente radial y su componente angular. La componente radial es simplemente tomar lo que correspondería a la aceleración en la componente retongo, si se recuerdan que era toda una descripción que está acá, R dos puntos menos R theta punto cuadrado, igual a la fuerza, que es la componente radial, y la componente angular, o que depende de theta tongo, sería igual en este caso a la masa por R theta dos puntos más dos R puntos theta puntos. Entonces, esta ecuación que está acá, es básicamente lo que nosotros ya habíamos visto cuando teníamos que el torque era igual a cero. Básicamente estamos encontrando que esta ecuación que está acá, la podemos reorganizar, de tal manera que es una derivada total de este factor. Entonces, si no me... Esperense, ¿dónde está el... ¿dónde dejé el journal? Aquí está el journal. Bueno, vamos a olvidar nuestra parte. Entonces, esta es la clase del 5 de abril. Vale, entonces, como les decía, la ecuación de movimiento, o sea, la segunda ecuación de movimiento era... M por R theta dos puntos, más o menos. Ah, no, no está atento. Menos dos R puntos, theta punto cuadrado, ¿cierto? No. No. R cuadrado, theta punto S. Ahí está. No, falta una segunda deriva. V theta más cuadrado, y el I es un menos, es un más dos R puntos, theta punto. Ah, estamos todos mal. Ahí. Ahí está la segunda derivada. Está igual a cero. Entonces, si se dan cuenta esto que está acá, es básicamente, si yo tomase la derivada de R cuadrado, theta punto, esto va a ser básicamente dos R, theta punto, theta punto, más R cuadrado, theta dos puntos, que se parece a lo que está arriba, simplemente que, si yo incluyo un 1 partido por R en frente de todo, este término que está acá va a desaparecer, y ese 2 que va a aparecer, y vamos a tener exactamente lo que tenemos arriba. Entonces, básicamente, lo que tenemos ahí, es lo que nosotros ya conocíamos como la conservación del momento angular. Acá, lo que estamos teniendo es la cantidad conservada, y en el caso del momento angular, es simplemente esa cantidad conservada por M. Entonces, digamos que las ecuaciones de Newton, partiendo de la segunda ley, también están incluyendo, porque son todas partes de la misma mecánica. Estamos describiendo el mismo fenómeno, simplemente estamos partiendo de puntos de descripciones distintas. Disculpe, ¿por qué aparecía el 1 partido de R? Para lograr la derivada total. O sea, esto que está acá arriba, si yo a esto lo multiplicase por un R, o sea, por un R, ya que aquí tengo un 0, mientras R sea distinto de 0, lo voy a multiplicar, y va a corresponder a esa derivada que está acá. Ah, ya. Entonces, simplemente le agrega por conveniencia. Para obtener una derivada total. O sea, ya que va a ser una derivada total igual a 0, y eso va a implicar que lo que está dentro de la derivada va a ser una cantidad que se conserva en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo importante acá? O ¿qué es lo entretenido? Es que, por un lado, ya tenemos lo que es la ecuación de movimiento, o que una de las ecuaciones de movimiento implica, es consistente con la conservación de momento angular, y que tenemos que la segunda ecuación de movimiento, la que está relacionada con la parte radial, debido a la conservación del momento angular, que L va a ser MR cuadrado theta punto, podemos construir la misma ecuación, pero extrayendo la dependencia en theta punto de nuestra ecuación de movimiento. Básicamente, hacerlo rapidito, tenemos que MR dos puntos menos R theta punto al cuadrado, igual a F de R, y tenemos que L, o en este caso, theta punto, es igual a L partido por M por R cuadrado. Entonces lo reemplazamos acá, y lo que estamos obteniendo, es básicamente R dos puntos menos R, L cuadrado, M cuadrado, R cuadrado, R cuarta, perdón, igual a F de R, y eso va a implicar que esto que está acá nos va a quedar R dos puntos menos el R con ese R a la cuarta, nos va a quedar R al cubo, básicamente es L cuadrado, M cuadrado, R cubo, igual a F de R. Entonces el problema que ahora, o a donde estamos llegando, es que en vez de tener que resolver un par de ecuaciones diferenciales, que dependen de theta y de R, ambas en función del tiempo, estamos obteniendo un problema de una ecuación diferencial ordinaria, donde resolvemos el problema de R en función del tiempo, ya que tenemos derivadas en función, segundas derivadas en función del tiempo, sobre R, y aquí está todo dependiendo de R. Ahora bien, esa es la ecuación que nos vamos a entrar ahora en resolver, y el hecho de, gracias a la conservación del momento angular, y que podemos escribir en todo momento la velocidad angular, theta punto, en función de R, podemos inclusive ya ni siquiera resolver en función del tiempo, el tiempo va a ser una segunda, una segunda variable, o sea, una variable posterior, a lo que queremos resolver, ya que podemos escribir R en función del tiempo, simplemente, podemos decir que R depende del ángulo donde se encuentre, y el ángulo va a ser quien dependa del tiempo, o sea, sabiendo, si tenemos por ejemplo una órbita, y tenemos que estamos midiendo el ángulo theta, con respecto a ese punto, sabiendo en qué ángulo se encuentra nuestro objeto, vamos a poder definir una función de, una función de la distancia en función del ángulo, y el ángulo a su vez en función del tiempo, entonces estamos haciendo, directamente estamos, vamos a resolver el problema de R en función de theta, y donde theta va a depender del tiempo, entonces, ¿qué va a pasar con eso? que ahora tenemos que acordarnos de derivar mucho, porque vamos a, sabiendo que ahora el R de T es básicamente R de theta, tenemos que ver la manera de transformar, perdón, de transformar esta ecuación, que depende del tiempo, a cantidades que dependan de theta, entonces, el primer punto importante de aquí, y mensaje también para futuras ocasiones donde tengan que resolver problemas similares, entonces, como ya sabemos ahora que R ahora es una función de theta, entonces, la derivada de R, que es la derivada de R con respecto al tiempo, debido a que la variable explícita de R va a ser theta, podemos calcularla como haciendo un cambio de variable, como la derivada de R con respecto a theta, por la derivada de theta con respecto a T, una regla de la cadena, básicamente, y esta regla de la cadena va a significar que ahora tenemos la derivada de R en función de theta por theta punto, y eso es el primer término, theta punto, nosotros sabemos cuánto vale, theta punto vale L partido por M por R cuadrado, entonces nosotros ya, de aquí podemos escribir de forma directa, que esto es LMR cuadrado por la derivada de R con respecto a theta. Ahora, el otro término que es interesante es el término de segundas derivadas en función del tiempo de la distancia, en este caso, la derivada en función del tiempo es la primera derivada de la velocidad de R punto con respecto al tiempo, no es necesario hacerla, o sea, formalmente, formalmente, esto que está acá es, ya sea, la segunda derivada de R con respecto al tiempo, pero también es la primera derivada de R punto con respecto al tiempo, y de nuevo, sabiendo de que R y R punto también dependen de theta, podemos decir el mismo, la misma idea, que la derivada de R punto con respecto a theta por theta punto, entonces ya sabemos que eso es la derivada de R punto de theta por L partido por M R cuadrado. ahora bien, ya el asunto aquí mejora mucho debido a que gente cuando intentó resolver el problema se dieron cuenta de que en vez de resolver el problema de una órbita con respecto al origen, es mucho más sencillo resolver el problema de la órbita con respecto al infinito, básicamente haciendo una inversión del espacio transformando la distancia en uno partido por una nueva variable. O sea, lo que significa es que para nosotros lo que es el centro de nuestra órbita o lo que nosotros pensaríamos el origen de la fuerza, digamos que este es el origen O, entonces nosotros sabemos que esto es R, ahora lo que vamos a hacer si hacemos la inversión R uno partido por U, lo que estamos haciendo es mandar el origen a infinito y lo que estamos trayendo como centro de nuestro sistema coordenado va a ser el infinito. Entonces básicamente vamos a tener que esa distancia va a ser ahora U y vamos a tener nuestra órbita pero ahora lo que esto era que el infinito estaba muy lejos ahora el infinito lo trajimos aquí y lo que mandamos muy lejos fue el centro de nuestro eje de referencia. ¿Cuál es la idea? Que si yo me acerco por un lado si yo me acerco a cero en este mapa yo me estoy yendo a infinito pero por otro lado como bien sabemos o como bueno no sé si bien sabemos pero más o menos pueden intuir nosotros tenemos vamos a tener algún tipo de órbita que son objetos que vienen y se van y llegan a infinito se van a infinito como las parábolas o las hipérbolas y eso va a significar en nuestro gráfico que van a ser curvas que pasan por el infinito porque al tocar el infinito significa que aquí se van muy lejos y por otro lado también una órbita no quiere que pase por el centro porque se quedaría atrapado por la estrella o por lo que sea que esté aquí que es la fuerza central en el caso colombiano entonces esa inversión tiene una ciencia y la ciencia es por otro lado se van a dar cuenta que la ecuación diferencial se transforma a una cosa muy simple y que ya es ultra archiconocida entonces si hacemos ese cambio de variable rápido o sea r como 1 partido por u ya pueden intuir que la derivada de r con respecto a u es menos 1 partido por r cuadrado y eso igual a menos u cuadrado porque 1 partido por u es r ya tenemos eso directo ¿cómo le podemos sacar partido a esto? por ejemplo tomando nuestro primer caso donde teníamos que r punto era l partido por m r cuadrado la derivada de r con respecto a teta ya sabemos que este término que está acá el primer término que está ahí va a ser l partido por m 1 partido por r cuadrado va a ser u cuadrado y la derivada de r con respecto a teta podemos hacer el cambio de variable y eso va a significar de luego relever la cadena va a ser la derivada de r con respecto a u con la derivada de u con respecto a teta ya me están quedando las derivadas parciales y las derivadas totales vuelta al log ¿y cuánto es la derivada de r con respecto a u? voy a hacer la calcula un cuadrado perdón me equivoqué la derivada de r con respecto a u u cuadrado ahí sí entonces eso es r cuadrado ya ahí sí porque es la derivada de r con respecto a u le había puesto escrito r y era u el que estaba derivando ya ¿cuál es la gracia de eso? que esto que está acá se transforma en un signo menos lo vamos a escribir de forma muy rápida lm u cuadrado y esto que está acá se transforma en un menos uno partido por u cuadrado de u a de teta y eso ya se pueden imaginar hace que se nos simplifiquen los u y solamente se sobreviva el signo menos entonces tenemos l m de u a de teta muy rápido ya para hacerlo rápido para no porque queremos llegar a la solución luego si hacemos lo mismo con la segunda derivada es básicamente repetir el proceso tenemos que la segunda derivada en función del tiempo era eso que está ahí lm r cuadrado por te me olvidó la la primera derivada no de r de r teta punto de r punto y eso de r punto de teta y eso va a ser igual a l partido por m aquí tenemos u cuadrado y esto que está acá de nuevo la derivada de r puntos con respecto a u por la derivada de u con respecto a teta derivada de u con respecto a teta la derivada de r puntos con respecto a u recién tenemos acá arriba la derivada de aquí tenemos r puntos si derivamos esto con respecto a u nos va a tirar es una l no una ro nos va a tirar por un lado m u cuadrado, entonces el término que está en el medio va a tirar un menos l, m porque son términos constantes y la derivada de u de teta con respecto a a u nos va a quedar el el término que está acá a ver uno sobre de teta me faltó un término no claro d r u de u de teta ya ese término a ver qué pasó aquí se me fue una derivada se me perdió una derivada en el camino claro ah no, no sé se me fue no se me fue una derivada en el camino sino que se me no necesitaba irme por ese camino me equivoqué camino capitán no miren el punto es el aquí está tenemos que ese término que está ahí por la derivada de r punto de teta ahí estamos bien no necesitamos cambiar la variable porque simplemente podemos aplicarla sobre r punto entonces vamos a tener no necesitamos irnos por ese camino sino que aquí tenemos menos l como estos son constantes por la derivada de u la segunda derivada de u con respecto a de teta y ahí tenemos nos estamos metiendo en un camino no hay que ver nos equivocamos google maps nos dijo que tomáramos una ruta que no era entonces esto esto básicamente sale ahí de forma directa nos va a quedar un menos lm cuadrado ¿por qué le queda u cuadrado? ¿por qué le queda la segunda derivada de u con respecto a teta? porque estoy aplicando la derivada sobre esto entonces básicamente estamos derivando dos veces u con respecto a teta ah ah ya entonces nos queda eso l cuadrado partido por m u cuadrado y la segunda derivada de u con respecto a de teta cuadrado ya entonces básicamente para no complicarnos tanto tenemos que cuando hacemos las transformaciones en la base de u tenemos eso y tenemos esto para r punto r punto ya entonces ahí estamos super porque ups me adelanté mucho porque con esas transformaciones si las aplicamos en nuestra ecuación de movimiento lo que antes era una ecuación que a ojo nos costaría harto resolverla en función del tiempo porque no no se parece ninguna ecuación diferencial conocida si la transformamos usando los u como nuestras nuevas variables a resolver en función de teta nuestro sistema de ecuación de movimiento se transforma en esto l cuadrado partido por m cuadrado por u cuadrado porque sale un u cuadrado en el sale un u cuadrado acá en el r cuadrado y sale un u cuadrado cuando transformamos este término que está acá porque este que está acá al ser 1 partido por r cubo es u al cubo entonces si tiramos un u cuadrado fuera del paréntesis nos queda un u acá adentro entonces nos queda esa ecuación que tiene esa pinta y por el otro lado tenemos la fuerza o la función que nos dice cómo es la fuerza central en este caso como va a ser en vez de una función evaluada en r va a ser una nueva función tilde evaluada en u partido por un término de masa por el término m de la masa cuál es la gracia que si ahora lo que agarramos nuestras fuerzas centrales y las reescribimos con nuestra nueva variable u lo que estamos obteniendo es que f de r requiera menos lambda partido por r r alfa es una función una fuerza central genérica parecida en el caso especial cuando alfa igual a 2 igual a la fuerza de Coulomb debido al potencial gravitacional o la fuerza electromagnética en la base de u es básicamente menos lambda por u a la alfa porque simplemente estamos invirtiendo estamos reemplazando r con unos partidos por us eso transformado en nuestra ocasión nos queda simplemente la segunda derivada de u en función de teta más u y va a ser igual a un factor que son solo constantes lambda que nos dice la intensidad de la fuerza la masa y el h cuadrado que es l sobre m por un factor de u alfa a la menos 2 y esa sería la ecuación genérica a resolver para una fuerza central del estilo 1 partido por partido por r a la alfa pero si se dan cuenta y lo bonito que tiene el asunto es que aquí tenemos alfa menos 2 y las fuerzas colombianas son alfa igual a 2 entonces en el caso especial de la fuerza de gravedad o la fuerza de Coulomb eléctrica este término que está aquí va a desaparecer y tenemos que resolver una ecuación que tiene esa pinta o sea más que desaparecer eso va a ser un 1 siempre va a ser un término constante y con ese otro término y esa ecuación ya la conocemos ya que podemos pensar bueno que esta es la ecuación final cuando en el caso especial ahora vamos a ver el caso de una fuerza de Coulomb una fuerza tipo Coulomb que aplica para la gravedad o para el electro para el exoestático la ecuación diferencial que nos va a definir las trayectorias de un objeto en función de su ángulo tiene esta pinta y esta función si se dan cuenta la segunda derivada de U más U menos esto que está acá tiene solución soluciones armónicas más un término constante básicamente ustedes pueden se pueden dar el trabajo de derivar esto dos veces este término constante no va a aparecer aquí el coseno nos va a tirar un menos seno y del seno un coseno etcétera lo vuelven a derivar y se les va a cancelar todo diciéndonos que esta es la solución de esa ecuación diferencial entonces bueno nos hemos explicado las condiciones iniciales para nuestro sistema pero aquí estamos diciendo encontramos la solución para U depende de este factor que está relacionado con los términos físicos lambda masa y h cuadrado pero aún nos queda determinar cuánto valen los C1 y los C2 para que esto tenga sentido porque ahora tenemos una órbita que puede ser la que queramos y eso nos va a estar entregando información de sobre 1 partido por R porque estamos resolviendo U ya entonces como ahora tenemos la trayectoria y tenemos que fijar las condiciones iniciales para determinar cuánto vale C1 y C2 podemos fijar condiciones que nos convengan porque todas van a ser soluciones entonces una convención es ayudarnos del hecho que cuando U esté evaluado en T igual a 0 corresponda a la distancia más lejana a un más lejano que puede existir que a su vez en nuestro caso va a significar a la distancia más cercana al origen de la fuerza que sería el afelio o el apogeo no perdón sería el perigeo o el perihelio porque el apogeo y el afelio son las distancias más lejanas en la órbita al sol o a la tierra el afelio es el más cercano y el más lejano sí el afelio es el más lejano el perihelio es el más cercano entonces utilizando como condición el perihelio así que estamos pensando en el sol eso va vamos a definir que el perihelio ocurre cuando T está igual a 0 y eso nos va a decir que cuando T está igual a 0 el término de seno desaparece y por otro lado nos va a quedar que la ecuación que nos define ya el problema tiene esta pinta el término constante más C1 coseno de teta directamente solo depende de una condición porque ya redujimos una condición con esta que está acá ahora bien si esto invertimos simplemente el U con el R para encontrar cuánto es la distancia con respecto al ángulo la fórmula tiene esta pinta que la distancia en función del ángulo va a ser el término constante por una función 1 partido por 1 más épsilon coseno de teta donde épsilon tiene la pinta de C1 por la masa por el h cuadrado partido por lambda y esta parametrización que está aquí en específico esta parte es como uno parametriza lo que son las secciones cónicas lo que nos da sentido cuando antes estábamos viendo lo que era el potencial efectivo y veíamos que había el punto mínimo del potencial efectivo nos daba yo les dije que era una circunferencia equivale a cuando épsilon vale a cero en el caso colombiano claro si se encuentra entre épsilon se encuentra entre cero y uno ahora vamos a tener una variación en el ángulo porque ahora el coseno va a ir de cero dos pi perdón el coseno el teta va a ir de cero dos pi entonces vamos a tener una distancia más cerca y más lejana dependiendo si teta es cero o pi que sería el otro extremo y eso nos va a dar una elipse ahora si épsilon es exactamente uno ya sabemos que cuando coseno de teta valga menos uno va a implicar que el r se va a ir infinito porque esto va a quedar uno menos uno r va a ser infinito y eso implica que en el mapa donde estamos graficando u significa que el punto que en r se va a infinito implica en el otro gráfico que se va al centro se va a cero por el uno partido por uno exacto eso en el caso de la parábola y en el caso de la hipérbola nosotros tenemos que se va a infinito mucho antes que en pi igual que teta igual a pi porque esto épsilon por coseno de teta se va a ser menos uno para ángulos menores a pi significa que se va a ir antes a infinito que la parábola claro por el cambio coordenado exacto básicamente y si es un gráfico súper rápido si es que me salen bien los dibujos en el mundo de u por ejemplo una circunferencia en u va a ser una circunferencia porque la distancia u va a ser constante independiente de teta este es un circuito si estamos pensando en una elipse va a también ser una elipse porque va a haber un u máximo y un u mínimo el u más lejos que significa el r más chico es en teta igual cero y el u mínimo va a ser cuando el r es máximo teta igual cero teta igual pi y esto es u eso va a ser una elipse y en el caso de la parábola que ahora va esto hice mal el dibujo en el caso de la parábola tenemos un u pequeño o sea el u máximo que significa el r mínimo el u máximo y la curva cuando llega a pi cuando llega aquí a teta igual a pi se va a cero en este gráfico porque esto es esto es u uno partido por r entonces cuando teta igual a pi significa que nuestra curva está pasando por el cero que significa que está yendo a infinito pero está yendo por el cero quizás me equivoqué en este no está tan preciso en el sentido que se está yendo a cero cuando teta es igual a una cosa así mientras que por una hipérbola como se va a teta se va a infinitos antes imagínense que ahora sobre el punto mismo punto puede decirse así porque se va a infinito mucho antes para ángulos más chicos que pi medio entonces en este gráfico se ve se entiende un poco mejor las órbitas y por qué se van a infinito o cómo visualizar algo que se ve a infinito básicamente haciendo la inversión significa que se va al origen del gráfico profe entonces el gráfico está al revés en este sistema de u cuando se acercan al origen es que se están alejando del origen de la fuerza exacto ya por claro lo que cosas cercanas al origen significan distancias lejanas al origen en el ya por la inversión que estamos haciendo realizando entonces esto que está acá es súper práctico porque gracias a la inversión en u podemos resolver esta ecuación y salir no tan complicado bien entonces qué podemos hacer porque ahora pensando un poco como quizás como Kepler en su momento cómo puedes determinar si un objeto qué tipo de órbita tiene un objeto qué tipo de trayectoria por ejemplo ayer justo salió el tema del asteroide este huma-uma entonces por ejemplo si uno fuera un bueno un físico teórico digamos diría que es muy fácil determinar la constante H que está asociada al momento angular y la excentricidad de nuestra nuestra trayectoria para saber si es una parábola una elipse una hipérbola básicamente por determinando cuánto es la distancia mínima o el perigeo o el perihelio y viendo cuál es la velocidad en el perigeo o el perihelio que es la velocidad máxima que puede alcanzar el objeto o sea es la distancia mínima pero a su vez la distancia la velocidad máxima porque es el punto más cercano a la órbita entonces si yo soy capaz de medir la distancia y la rapidez del objeto en el perigeo puedo determinar cuánto va a valer la excentricidad porque tengo dos ecuaciones y dos incógnitas pero eso es desde el punto de vista teórico o sea porque medir distancia en el espacio es complicado y medir velocidad en el espacio también es complicado especialmente porque estamos parados en la tierra y no podemos ir al lugar a ver cuál es la velocidad y aparte la tierra se está moviendo entonces también tenemos que considerar la otra cosa pero una manera un poco más astronómica de medir estos objetos sería mediendo la velocidad angular ya que estando imagínense descartando un poquito el hecho que la tierra se mueve en el espacio si nosotros estamos en un planeta que está quieto la tierra o por ejemplo un objeto que se mueve con respecto a la tierra entonces nosotros lo vamos a ver en el espacio que va a describir una cierta órbita entonces si yo tengo aquí mi telescopio como salía en el video de la UCN yo voy a poder medir cuáles son sus variaciones de ángulo en función del tiempo a distintos no tengo que medir la distancia propiamente tal porque es difícil medir las distancias en el espacio entonces si yo sé cuánto se está tardando en ir recorriendo los distintos las distintas partes de esta curva que sería la órbita que está llevando a priori si realizo una tabla de ángulos versus tiempo voy a empezar a descubrir este tipo de relaciones que en principio la velocidad angular va a depender de épsilon coseno teta porque teta en principio no lo sabemos porque aquí estamos diciendo que teta igual cero significa el perigeo pero no sabemos dónde está el perigeo de una órbita sin saber mientras no haga la vuelta completa para saber cuál es la distancia más cercana pero en principio midiendo la velocidad angular podemos empezar a obtener relaciones que en este caso si esto fuera épsilon coseno teta el objeto debería describir algo que es como una parábola en este gráfico porque lo que estamos leyendo según lo que nos dicen las leyes entonces el ajuste de la parábola con nuestros datos nos va a poder decir en qué épsilon coseno teta se va a encontrar el perigeo que va a ser el punto más cercano y etc vamos a empezar determinando con los distintos puntitos vamos a poder determinar los distintos parámetros y vamos a poder descubrir cuánto vale h bueno h con la masa todo integrado todo ese parámetro grande y cuánto vale épsilon por ese parámetro y ahí saber si es un si es un un objeto que tiene una trayectoria hiperbólica o parabólica o eclíptica o elíptica o lo que sea muy bien entonces cambiando un poco el tema ya dejando de lado lo que son las fuerzas centrales nos vamos a empezar a pensar de que en realidad las fuerzas centrales son un sistema un poquito más bueno ocurren a nivel de física fundamental en general muchos de los problemas de física se basan ya tenemos la órbita etc hay una pregunta perdón por volver al tema anterior pero si no se supone que cuando estoy calculando la parte con el ángulo es decir que tan rápido recorre el ángulo h no la puedo no la puedo obtener de ninguna forma se supone que se va ¿por qué se va a ir? porque cuando pasa adentro pasa con un cuadrado y cuadrado con cuadrado se van no, no, no porque pasa adentro pasa con ¿cómo va a pasar? pasa con una raíz cuadrada ah, pasa con raíz cuadrada esto digamos que uno partido por h cubo porque ese h con ese h cuadrado con el cuadrado acá arriba te queda h a la cuarta partido por h a la cuarta en el h arriba uno partido por h colapsé perdón claro entonces en principio midiendo por ejemplo cómo se demora cuál es la velocidad angular vamos a poder tratar de determinar distintas cantidades de nuestra orden claramente es mucho más fácil si pudiéramos saber la distancia exacta que tiene el objeto en el apogeo o el perigeo o la velocidad y su distancia en un ángulo teta arbitraje eso lo mire h lambda sobre nh por h y ahí puede sacar claro empezando viendo porque en principio esta curva sabemos que el mínimo lo va a tener en el ángulo donde está asociado al perigeo entonces todo un tampoco estoy diciendo que este es el método infalible pero si les puede puede indicar qué tipo de de órbita puede tener un objeto ya entonces ahora cambiando un poco de tema vamos a empezar a ver o sea el objetivo de la clase de hoy terminar la clase de hoy es describir qué tipo de posibles movimientos pueden tener los objetos porque más adelante un objeto que se está moviendo aceleradamente queremos ver cómo se ve el mundo desde un objeto que se mueve aceleradamente y que puede estar rotando también entonces si no entendemos cómo se mueven los objetos difícilmente o sea cuando veamos la parte de sistemas acelerados se nos va a ser más complicado vamos a pensar que es un problema más de matemática que un problema de física entonces digamos que cuando tenemos un objeto en el mundo real movimiento plano por ejemplo un objeto que se mueva sobre la mesa que tenemos acá en el departamento de física básicamente ese objeto se va a poder mover de distintas maneras distintas maneras que podemos clasificar por ejemplo pensando en un motor el pistón aquí el émbolo del pistón va a tener un movimiento rectilíneo de traslacional porque solamente se mueve en esa forma esta rueda que está acá tiene un movimiento rotacional sobre un eje fijo ya que tiene un eje un pasador que lo que lo que lo prohíbe de moverse que está amarrado a ese punto también puedo tener objetos que se muevan curvilíneamente o sea circularmente pero que no estén amarrados a moverse en una circunferencia sino que solo recorran un arco de circunferencia vayan y vuelvan haciendo como un no y después tenemos otro tipo de movimientos por ejemplo esta barra que está acá claramente ya es un movimiento mucho más complicado porque uno de sus extremos se mueve con una traslación rectilínea mientras que el otro extremo se mueve siguiendo la circunferencia de la rueda esta y después tenemos esta otra traslación que también es media rara porque esta parte se va para allá sigue y esta también sigue una circunferencia pero en un momento va y se regresa entonces el problema si quisiéramos tirarnos a resolver este problema encontrar los movimientos de forma completamente arbitraria de un observador que está en el punto nos volveríamos locos con todos los vectores posición que tendríamos que tirar y las relaciones entre los distintos vectores posición ahora bien tranquila entonces en este momento vamos a tratar de diseccionar lo que son los distintos movimientos posibles que va a tener un objeto en el plano y cómo están relacionados con sus vectores posición velocidad y aceleración entonces si uno empieza a diseccionar tenemos básicamente cuatro o tres posibles tipos de movimiento de los cuales los movimientos completamente generales se basan entonces por un lado si tenemos un objeto por ejemplo ese huevo que está aquí si lo trasladamos de forma horizontal sin cambiar su orientación vamos a poner un vector ahí que indica su orientación mientras no cambia su orientación se va a mover en un movimiento rectilíneo de traslación importante ese vector que está ahí no cambia de orientación no cambia para dónde está apuntando aquí en este caso del ejemplo que está acá el huevo solamente se está moviendo de forma horizontal también se puede mover de forma donde no cambia orientación pero no se mueve en línea recta por ejemplo en un movimiento curvilíneo en todo momento el huevo se mantiene apuntándose arriba simplemente que ya no se mueve en línea recta sino que siguió esa curva eso también es un movimiento de traslación no estamos provocando que el objeto cambie su orientación y eso va a estar reivindicando en cierta manera que el objeto no va a estar rotando por otro lado el otro posible movimiento que puede tener un objeto es rotar con respecto a un eje fijo eso quiere decir que por ejemplo yo puedo tener ese punto con respecto a ese eje atravieso el huevo este con un con un palo con una brocheta y lo hago girar sobre ese eje entonces todos los objetos que todas las partículas o todos los puntos que componen esos objetos van a estar relacionados como rotaciones con respecto a ese punto a ese eje que lo está haciendo rotar como un trompo no pero un trompo es un eje no es un eje fijo es un punto fijo porque el trompo está girando pero aparte puede puede pivotear sobre ese punto mientras que un eje fijo es básicamente yo no cambio la orientación del eje como está rotando o sea gira en torno a ese objeto pero no puedo cambiar su orientación no lo puedo ese eje está fijo exacto por eso se llama con respecto a un eje fijo el movimiento y después ya el caso más general es directamente la combinación de todos ellos que tenemos un movimiento general en el plano donde podemos tener un objeto que se traslade y aparte ruede y aparte gire con respecto a un eje fijo y ese eje también gira a su vez y ese sería el movimiento más completo que el más común que podemos encontrar en la vida normal pero el que si estamos diseñando una máquina o un problema donde queremos algo más fácil de infeccionar básicamente nos centramos en alguna de estas partes y tratamos de explicar el movimiento como combinación de estas partes de acá arriba bien entonces como hablamos un poco de los distintos movimientos de base que tiene un movimiento en el plano vamos a hablar del movimiento de traslación cuál es su característica del punto de vista vectorial del punto de vista vectorial si tenemos un cuerpo esta cosa que está acá vamos a poder destacar de ese cuerpo dos puntos arbitrarios que nos van a indicar el vector relativo entre esos dos puntos que en cierta manera va a ser la indicación de nuestra orientación del objeto al agregar dos puntos aquí estamos diciendo que ese vector es un vector que no va a cambiar su distancia no va a cambiar de magnitud o sea no es un cuerpo que se va a separar sino que un cuerpo en este caso un cuerpo rígido y de esa manera si estos dos puntos se mueven en línea recta el objeto se va a mover siguiendo una traslación ¿cómo lo vemos esto desde el punto de vista vectorial? si queremos ver la posición del punto A podemos usar como pivote la posición del punto B y la posición relativa entre el punto A y el punto B entonces básicamente si queremos describir el punto A usamos ¿cómo se mueve el punto B? porque alguien nos dijo que se mueve en línea recta con velocidad constante o velocidad acelerada o sea con aceleración o con velocidad constante aceleración constante o velocidad constante por ejemplo y sabiendo ¿cómo se mueve el punto B? podemos saber ¿cómo se mueve el punto A? ¿qué es lo importante acá? si yo realizo la derivada en función del tiempo de nuestro sistema vectorial lo que vamos a tener que por un lado tenemos la velocidad del punto A y por otro lado que va a ser igual a la velocidad del punto B porque el vector relativo no cambia en el tiempo no cambia en el tiempo porque siempre se mantiene desde el punto B al punto A y no cambia su orientación siempre el mismo vector se está trasladando y uno puede pensar que sí se está trasladando con respecto al origen pero el punto B para el punto B el punto A siempre está en la misma dirección vectorial el objeto se mantiene en su misma orientación y eso va a implicar que la velocidad relativa de A con respecto a B va a ser cero porque el punto A no se mueve con respecto al B porque los dos se están moviendo de la misma manera entonces están quietos si hacemos lo mismo con la aceleración pasa exactamente lo mismo que la aceleración del punto A va a ser exactamente igual a la aceleración del punto B porque la aceleración relativa de un punto con respecto a otro va a ser cero y eso nos va a definir lo que es un movimiento de traslación es un movimiento de un cuerpo en el cual su orientación no cambia y eso significa que los vectores posición el vector posición siempre apunta a la misma dirección y con la misma magnitud y por lo tanto no sufre variaciones que es lo que afecta que su velocidad relativa y su aceleración relativa siempre van a ser cero y una forma vectorial de definir una traslación ahora si tenemos la rotación con respecto a un eje fijo imagínense que ahora yo agarré un clavo y lo pasé a través de ese objeto hacia abajo tenemos de nuevo pero ahora vamos a hacerlo rotar con respecto al punto B la distancia o el vector posición de nuestro punto A es simplemente ups es simplemente aquí simplemente el vector posición es directamente el vector relativo porque estamos referenciando todo desde este punto desde B si realizamos la primera derivada nos damos cuenta que y como este objeto está rotando su movimiento va a ser solo movimientos circulares ni siquiera el vector aquí R con respecto a no cambia su longitud solamente cambia su dirección su orientación no se hace ni más grande ni más chico eso en principio está relacionado que eso vamos a ver en la próxima clase cuando lo vayamos cuando veamos lo que son las rotaciones infinidesimales hay que la velocidad del vector A es simplemente está asociado con el vector velocidad angular que es un vector que sale de la pizarra en este caso porque está girando con la el objeto está girando en las direcciones contrarias a la amanecidad del reloj es un vector que sale hacia la pantalla del computador y por lo tanto la velocidad disciplina va a ser el producto cruz entre la velocidad angular producto cruz con el vector relativo entre el punto A del punto A con respecto al punto B ahora si volvemos a a derivar nuestra velocidad lo que estamos obteniendo o sea porque aquí la velocidad apunta para allá y la velocidad angular va hacia arriba el R y siempre la velocidad en este caso va a ser perpendicular al R claro entonces cada instante se va adecuando y el vector velocidad va cambiando de dirección porque cuando estamos acá abajo el punto A apunta así por ejemplo si es que aquí tuvieramos el punto A ya entonces si volvemos a derivar esto en función del tiempo nos vamos a topar con el escenario más general que puede ser que el vector velocidad angular cambie en el tiempo aquí estamos pensando en un movimiento planal y eso significa que el vector velocidad angular siempre apunta en el eje Z pero a veces puede ser un poquito más largo o a veces un poquito más corto eso significa que va a estar asociado a un cambio de velocidad angular que es una celebración angular entonces en este caso la velocidad angular si vuelvo a derivar en función del tiempo nos va a tirar la derivada de la velocidad angular que es la aceleración angular producto cruz el radio el vector relativo entre A y B y si volvemos a hacer la derivada porque nos queda la segunda parte porque la orientación del vector relativo cambia en el tiempo lo que vamos a obtener es ahora la velocidad porque lo teníamos acá arriba cuando derivamos obtuvimos la velocidad aquí obtenemos la velocidad relativa y la velocidad relativa es omega cruz el vector relativo entonces básicamente en un movimiento de rotación con un eje fijo le puse un punto fijo pero un eje fijo perdón es alfa cruz r que esto va a estar relacionado con la aceleración centrípeta no la aceleración pero angular o sea la aceleración tangencial tangencial al movimiento y esto que está acá con la aceleración centrípeta o centrífuga como lo quieran ver entonces tenemos alfa cruz r que nos va a decir si el objeto se mueve más o más lento angularmente y eso va a estar relacionado con una mayor o menor aceleración tangencial al movimiento mientras que el otro término nos está indicando la aceleración necesaria para que el objeto se mueva por la circunferencia en sí o sea cada vez que este se desplaza hay una aceleración que le dice que vaya curvándose a medida que va girando y aquí tenemos una descripción sobre la rotación sobre un eje fijo que va a ser necesario después cuando tengamos que hacerla juntar un montón de puntos para poder describir el movimiento pero esta vez con variaciones un poquito más excéntricas y el último punto porque yo creo que ya me estoy igual partimos tarde de la clase el hecho cuando tenemos un movimiento general un movimiento general ahora el punto B se puede estar moviendo con una cierta curva y el punto A se puede estar moviendo con otra curva asumiendo de que no cambia la distancia entre el punto A y el punto B o sea esto es parte de un imagínense que esto es un bistec y tenemos que un punto del bistec se mueve en una dirección el otro se mueve en otro mientras pero se mantiene la dirección la distancia entre los dos puntos que estamos seleccionando de nuevo toda la base del movimiento relativo está en escribir las posiciones relativas entonces la posición del punto A va a ser igual a la posición del B más nuestra posición relativa de A con respecto a B si la derivamos con respecto al tiempo obtenemos que la velocidad de A va a ser ahora el punto B tiene una velocidad porque lo estamos describiendo con respecto a un origen un origen que está afuera en la velocidad del punto B y por otro lado el movimiento de A con respecto a B solo puede ser un movimiento circular porque si nos movemos con el objeto el objeto puede estar haciendo una cosa súper complicada pero si nos movemos solo con B si solo nos movemos sobre B para el punto B independiente de lo que esté haciendo el objeto el punto A lo único que va a poder hacer es girar en torno al punto B mientras el punto B puede estar moviéndose ahí el punto A siempre va a estar a una distancia R a una distancia R de A con respecto a B considerando un objeto rígido considerando un objeto rígido por eso vamos a partir primero con el objeto rígido porque la parte de sistemas coordenados acelerados no hay cuerpos rígidos la distancia puede cambiar usted dijo un Bistec bueno pero un Bistec un Bistec de Charqui ya lo acaba lo acaba sacando el refri y está congelado está congelado exactamente entonces el punto de que para el movimiento de B para el movimiento de A con respecto a B el único movimiento posible es el movimiento circular pero el punto B se puede estar moviendo como quiera entonces la velocidad va a ser una composición de la velocidad de B más la velocidad relativa de A con respecto a B que es omega cruz R de A con respecto a B y ahora si volvemos a derivar esto vamos a tener algo similar la aceleración de A va a ser la aceleración del punto B como se esté moviendo aceleradamente el punto B y el movimiento circular acelerado que si es que existe de A con respecto a B que va a ser lo mismo que teníamos antes que habíamos escrito y esto a veces se le conoce a veces como la fórmula del sólido rígido y cosas así y dentro de esto más adelante en la próxima clase vamos a empezar a ver lo que están relacionados a otros términos que empiezan a aparecer si es que damos la libertad a que la distancia entre A y B varíe y van a empezar a aparecer los términos de efecto Coriolis y etcétera etcétera girarse directamente a ir componente a componente muy bien entonces primero que nada tenemos un ejercicio que este lo saqué del del Hibbeler que está también en la referencia que básicamente si yo tengo esta palanquita que se está moviendo así como se mueve el punto A que es un pasador que está ahí o sea ya podemos estimar que si la palanquita está por acá arriba el pasador se mueve ahí pero como se mueve el pasador no se va a mover con velocidad constante ni con aceleración constante porque va a depender de cómo se esté moviendo esa barrita para esto el ejercicio lo pueden visualizar relativamente directo haciendo la soma vectorial tomando que la distancia de RA va a estar relacionada de alguna manera y también tenemos esa distancia que está subiendo entonces la pueden descomponer de distintas formas muy bien y por último recuerden que hay una tarea que la tarea es para el miércoles 19 de abril son cuatro problemas tres del FETER y uno del BIER en principio el problema del BIER ya lo podrían con esto que estamos viendo ahora ya lo podrían podrían tener un atisbo de idea cómo resolverlo para que lo tengan en cuenta en las próximas semanas muy bien no sé si hay dudas preguntas o algo para si no voy a parar la grabación por mientras ya que no no hay duda no no